Hola, ¿qué tal amigos? Estoy con un gran diseñador y porque queremos revalorizar y sin duda trabajar con nuestros diseñadores bolivianos que hacen pues que esto, que es nuestro país, el color, nuestros aguayos, nuestro rojo, amarillo y verde pueda salir adelante. Y estoy con Edwin Chávez, gran diseñador. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Gracias, equipo es muy agradecido. No, para nosotros es el gusto el poder presentar tu colección. Bueno, empezamos hace muchos años atrás, más o menos, más de 15 años exactamente y pues seguimos trabajando todos los días ya que este mundo fascinante, como es la moda, pues ya que nos encanta. Ya hemos visto, por ejemplo, en el diseñarte, cómo así participar, pero no es la primera vez que participas en el diseñarte. No, la verdad sí, participo ya hace dos años atrás y pues encantado, ¿no? Con la maestra Fátima, todo eso pues siempre nos ayuda a aclarar nuestras ideas, hacer nuevas propuestas. La verdad, muy encantado de ser parte de diseñarte. Ahora, vamos a hablar de tus diseños, de esta colección. ¿Qué se llama la colección? ¿Qué podemos destacar? Por ejemplo, vemos este tipo de demonios, grandes, pero que hacen ver a la mujer bastante empoderada. Sí, claro que sí, es una última colección. Bueno, su nombre es Sombras Urbanas, ya que pues está inspirado en las sombras urbanas de los edificios que tenemos acá en nuestra ciudad, son asimétricos, desiguales, geométricamente, ¿no? Entonces, por ahí nos inspiramos, ¿no? Por la sombra y pues el aguayo, bueno, es porque el aguayo es muy nuestro, ¿no? De la cultura, todo eso, pues hay que mostrarlo, siempre habría que llevar algunas prendas. Esa es la idea. Sí, el aguayo siempre se puede combinar en muchos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en este caso en un bolso, o poner algún detallito, un moño, un flor, qué sé yo, pues, y siempre el aguayo como es colorido, todo, pues, siempre es una alegría y, pues, un luz en una prenda. Perfecto. ¿Y ahora qué planes venimos para este 2020? ¿Estamos con nuevas colecciones? ¿Nos puedes adelantar tal vez algo, Ewin? Sí, estamos ya casi trabajando en una nueva colección y, pues, a futuro, bueno, debo decirle que sí, me gané una beca en México y estudiaré por tres años diseños de moda. Por ahí estoy contento y próximamente vamos a ir a Argentina en una pasarela y próximamente también a México. Ese sería un proyecto muy cercano, por decirte. Bárbaro, mil felicidades, porque no muchos se van a México representando a Bolivia. No, y Bernabé López.com, te felicito, Edwin, por llevar en alto el nombre de nuestro país, ser un boliviano más que esté en el exterior, que pueda mostrar y pueda también aprender, me imagino, allá en estos cursos internacionales. Claro que sí, hay mucho que aprender. Como alguien dice, todos los días aprendemos algo, así que, pues, muy agradecido. ¿Y esta colección va a estar en la Argentina? Sí, vamos a llevar a Argentina, porque el aguayo siempre es más nuestro, repito, así que, pues, vamos a mostrar a los argentinos. Muchas gracias. Y chicas, ¿cómo se sienten? Madahí, ¿cómo te sientes llevando esta prenda de Edwin Chávez? La verdad, súper feliz. Los diseños son súper elegantes, súper bonitos y, bueno, demuestran nuestra cultura que tiene nuestra hermosa Bolivia. Gracias, Madahí. Y también está aquí Tefi, ¿cómo te sientes llevando este bonito? Yo me siento súper orgullosa de mostrar estos vestimentas bolivianas. ¿Y Paulita Ailí? También me hace muy feliz lucir estos diseños exclusivos que, pues, representan a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues, de esta manera, demos un fuerte aplauso allá, donde estén viendo esta entrevista al gran diseñador Edwin Chávez. Sin duda van a quedar impactados con la sesión de fotos. Para mí ha sido un gusto poder retratar en las imágenes el diseño junto a las modelos de Fashion TV Bolivia. Será hasta una próxima oportunidad y muchas, muchas gracias.